El ministro de transporte y el gobernador de Antioquia anunciaron que en un mes estarían comenzando las obras de ampliación del aeropuerto José María Córdoba en Río Negro. La inversión asciende a los 67 mil millones de pesos. La ampliación contempla dos etapas. La primera de carácter inmediato sería a través del concesionario. La ampliación de la capacidad del actual terminal y eso se hará con una ampliación, como lo ha dicho el director de la ANI y el ministro, en la terminal nacional, también una ampliación en la terminal internacional. La segunda etapa a mediano y largo plazo son la construcción de la nueva terminal y la segunda pista. Se va a hacer la segunda terminal, sí la segunda pista y vamos a empezar a trabajar con la alcaldía de Río Negro, la gobernación, la aeronáutica, el ministerio y la alcaldía de Medellín para todo el tema que tiene que ver con valorización, plusvalía, lo que serían estos predios. Todos los actores sentados en la mesa hemos reconocido la urgencia de avanzar en las decisiones para definir la construcción de la segunda terminal y la segunda pista. De igual manera se anunció la ampliación del sistema metro hasta el aeropuerto con buses eléctricos. De igual manera se anunció la ampliación del sistema metro hasta el aeropuerto con buses eléctricos.